¡Vamos! Una vez más estamos perdidos, amigos. Bueno, hoy vamos a Gorge Duverdon. Es un nombre un poco raro. Gorge es garganta. Duverdon es el lugar. Entonces vamos a ir aquí con mi chofer. Bueno, se fue. Saliendo de Cannes son como 2 horas y 10 minutos, dice ahí. 100 kilómetros en coche. ¡Vamos! Ya llegamos. Estamos en la Gorge Duverdon. Está muy bonito. Y parapente, escalada también. Entonces, si algunos de ustedes ya han estado en el Cañón del Sumidero en Chiapas en México, estoy seguro que les va a encantar ese lugar. Llegamos al lugar después de 2 horas de trayecto, pero nos equivocamos. O sea, el punto de vista está muy, muy bonito. Pero tenemos que regresar una hora más para llegar al lugar de los canoes. Para ir en el lago. Para ir en el lago. Y hacer canoes. Una vez más estamos perdidos, amigos. Tenemos que ir a un lago. Ya estamos en la campaña, como pueden ver. Entonces una hora más y seguimos perdidos. Para el chauffeur, estamos bien pomeos. Bien, bien, bien. Estamos perdidos. Pero ahora vamos a un punto. Creo que es un puente. A ver si ahora sí llegamos. Ya llegamos, por fin. Estamos en el lago. Y vamos a rentar un canoes, un barquito de estos. Aquí pueden ver un puente. Y ahora vamos a pedir información sobre los barcos. Ya logramos conseguir unos kayaks. Entonces nos vamos a ir de dos en dos. A dar una vuelta. Unas dos horas. Ya nos fuimos. Aquí está mi copiloto. ¡Eh, buen amigo! ¡Eh, buen amigo! Empieza la aventura de dos horas. A ver qué tal. Tranquilamente, ¿eh? Así pagué, pagué. Rema. Rema por mí. Por mi video. Increíble. No, 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 no. Nuestro cubo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me pegó el p... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí ya nos cambiamos de lugar porque estábamos al revés en el kayak y me dolía la... bueno, me dolía entonces ya nos cambiamos y ahora el piloto está adelante bueno, ya hacemos una pausa en el sol está increíble el lugar el samurái ya nos parquemos en este hermoso lugar como una playa ¡Suscríbete al canal! ¡Ella se pudo! ¡Muy fuerte! Amigos, estamos en Moustier llegamos aquí un poco sin querer tenemos hambre y está muy bonito me gusta mucho la verdad esta pequeña ciudad se llama Moustier-Saint-Marie y es la capital de la cerámica está situada justo en medio de las rocas y es considerada como uno de los pueblos más lindo de Francia la gente la acompaña a un pesebre debido a su estrella suspendida entre dos montañas en los siglos XVII y XVIII el pueblo se vuelve famoso por su cerámica y ahora pueden visitar el museo que le está dedicado y que está situado justo al lado de la alcaldía Amigos, ya terminamos el día hicimos kayak en... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La gorge du verdun Nos llevamos una muy buena sorpresa con el pueblito que se llama Moustier bueno comimos como a las cinco porque teníamos mucha hambre no habíamos comido nada y ahora regresamos a casa después de ese día muy bueno y cansado les mando un saludo adiós, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!